Nuestro Arsenal no nos puede fallar el fin de semana. No puede ceder puntos contra el Burnley y mandarnos a la fecha FIFA con otro resultado que no sea la victoria. Vamos con la previa de este Arsenal vs Burnley con un Vincent Kompany que conoce a Mikel Arteta. ¿Lo suficiente para amargarnosle al fin de semana? Ya veremos. Vamos con la previa. ¡Suscríbete al canal! 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 Arteta. Bueno, dos derrotas teníamos consecutivas, una tercera derrota y era demasiado, The Crown Race lo menciona somos el Arsenal y sabíamos que tres derrotas es demasiado para un club como el nuestro, ¿no? Ya, era suficiente la derrota contra el Newcastle que se sumaba a la eliminación de Carabao contra el West Ham fue resuelta con una con un acercamiento muy 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 pero muy 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 próximo a los octavos de final de la Champions League después de que le ganáramos con contundencia con jerarquía, con supremacía total y absoluta sobre un Sevilla que utilizó algunos jugadores de los suplentes y alternó después en el segundo tiempo con los titulares pero que aún así el Arsenal fue totalmente arrollador no le dio nunca margen de crecimiento al rival, tenemos la sensación de que Bukayo Saka podría estar lesionado después de ese partido y lo de Tomiyasu que ahora vamos a resolver cuando hablemos del parte médico. En cuanto al Barley viene bastante mal, los últimos partidos que le ha tocado enfrentar son diferentes a los del arranque de la temporada el Barley de alguna u otra manera está tratando de encontrar, además de las bajas con las que cuenta y de los jugadores que ha podido traer y de los que no pudo traer adecuándose a eso, ha tratado de encontrar un punto medio entre su propuesta y también buscar un orden defensivo orden defensivo que hasta ahora no logra conseguir el Barley, como pueden ver recibió dos goles contra el del Crystal Palace, que está insisto mucho más ordenado, pero en dos jugadas te matan en la Premier League sea el Barley, sea el perdón, sea el Crystal Palace o sea el Arsenal una jugada puede ser letal obviamente el Crystal Palace va a perdonar más que el Arsenal y el Arsenal va a perdonar más que el Manchester City, eso es un hecho y eso fue lo que le sucedió en este último partido del Barley vs Crystal Palace que la verdad eso me parece un poco como dice Mikel Arteta, a veces es un poco injusto, merecerían tener un poco más en este partido contra el Crystal Palace tal vez fue así, pero al final la experiencia y la calidad de los jugadores que tiene, tuvo el Crystal Palace para resolver, Shlup fue uno de los anotadores, es superior a lo que tiene el Barley y eso que Shlup tampoco es la gran cosa, ¿no? Y bueno, después habló del partido contra el Everton cuando cayeron 3 a 0 y eliminados de la Copa de la Liga dijo unas declaraciones Vincent Company que dejaron a muchos hinchas contrariados y preocupados porque hablaba sobre la supremacía del Everton como si el Everton fuera un camino o un modelo a seguir el hincha del Barley no sabe si de verdad quiere llegar a esos niveles de sufrimiento y de agonía, bueno, tal vez sí mantenerse en la Premier League mucho, muchos años no está nada mal, pero las circunstancias como las que está atravesando el Everton creo que hay muchos mejores modelos para replicar que el que él venció a Vincent Company luego tiene la derrota contra el Bournemouth la primera, la primera, este, el primer triunfo del Bournemouth fue contra el Barley, no podía ser de otra manera, aunque fue trabajado le costó un poco al Bournemouth, lo tuvo que remontar luego cayó contra el Brentford y ya estamos viendo que el Brentford tampoco es que venga arrollador, que venga con muchos goleadores, pero fue suficiente para ganarle 3 a 0 y el último partido de estos 5 últimos que estamos mencionando es el del triunfo del Chelsea, de unos dirán, bueno, si el Chelsea te mete 4, pues las circunstancias hicieron que este Burnley cayera era muy fácil, muy fácil contra ese Chelsea no hubo absolutamente ninguna oposición del Bournemouth, los primeros minutos tuvo unas muestras de peligro pero nada más, nada más muy, 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 este muy limitado es lo del conjunto de Vincent Company y ahí están los resultados tiene de 5 derrotas consecutivas el conjunto de Mauricio Pochettino de Vincent Company y como saben su único triunfo ha sido el que tuvieron contra el Luton Town Luton Town que dirás, bueno, pero el Luton lo empató el Luton terminó empatándole le terminó empatando al Liverpool pues, cada partido es diferente y el Liverpool es el Liverpool y lo que sucediera con el con el Burnley fue otra cosa y su otro puntito lo consiguió contra el Nottingham Forest creo que fue en la primera jornada creo del campeonato no, la primera no fue contra nosotros en la segunda jornada el Nottingham Forest empataron 1 a 1 contra el Burnley bueno, eso es lo que hay de estos equipos y vamos a hablar de las salidas y llegadas una locura las llegadas y es que el Burnley perdió muchos jugadores que no pudo recuperar uno de ellos, por ejemplo Ian Mattsen el Chelsea de Mike no quiso vendérselo malos son y puso la plata estaba poniendo la plata no querían vendérselo llegaron Bobby Thomas Wood Bearhouse que se fue perdón, se fueron Bobby Thomas Wood Bearhouse Ashley Barnes y Will Norris bueno, Wood Bearhouse en verdad regresó y luego se fue otra vez está en el fútbol alemán esos son los 4 jugadores que se han ido más otros varios que salieron a préstamo como decía Ian Mattsen pero no lo cuento ahí porque el chico no fue parte del primer equipo y estos son los que ficharon Sekian Dooney James Trafford que es el portero ex portero de Manchester City hasta el momento es el que más ha rendido Aaron Ramsey que anda lesionado Jordan Bayer Thunder Berg este ex chico del Sheffield United Wilson Odober Dara Oshia Michael Ovafemi Hans Del Crocs Luka Coleosho Nathan Redmond Mike Trezor son jugadores que incluso que llegaron libres y en calidad de cedidos ha habido mucha actividad en el Burnley y es evidente que no es fácil acomodar el equipo la temporada pasada Steve Cooper lo aguantaron de hecho hasta lo renovaron y votaron a todo el resto de dirigentes al director deportivo a los preparadores votaron a todo a preparadores físicos votaron a todo se quedó Steve Cooper prácticamente solo ahí en las instalaciones y le dijeron bueno ahí tienes como 40 jugadores anda armando tú lo que puedas y ya vemos cómo te conseguimos un poco más de estabilidad en las otras áreas no sé si le vaya a funcionar al Burnley sinceramente pero tenía que hacerlo también salí a fichar jugadores que no quería en principio tal vez ni en segunda ni en tercera pero tenía que llegar porque si no era eso o jugar con ninguno las bajas además para el Burnley son Manuel Benson Aaron Ramsey Michael Ovafemi Amin Aldaquil y Leil Foster Leil Foster que está con un problema de salud mental el comunicado del club hace algunas horas del grabado del video el día de hoy viernes salió comentando la situación y el respeto por supuesto a la situación que está atravesando Leil Foster jugador del Burnley que ha pedido una pausa porque tiene algunos problemas de salud mental en el sentido de que está estresado y que necesita tratar tratamiento bueno son las bajas que tiene el Burnley tal vez la más importante es la de Aaron Ramsey que había entrado bastante bien el chico Aaron Ramsey este es el hermano Jacob si no me equivoco y bueno las bajas del Arsenal las confirmadísimas son Jerry and Timber Thomas Partey lo dijo Mikel Arteta no estará definitivamente porque está operado ya en la conferencia de prensa pueden escuchar los detalles Emil Smith Rowe también es muy probable que esté fuera o bueno en todo caso está en contienda junto con Gabriel Jesús de quien Mikel Arteta no dijo si volvería o no dejó este ya los periodistas saben bueno Mikel lo que nos diga ya sabemos que no podemos confiar en nada hasta que haya un pitazo inicial y se ríe Mikel pongo en asterisco a Martin Odegaard porque estará en contienda para ver Eddie Enquetía lo mismo han estado entrenando pero ya sabemos que Mikel Arteta y sus juegos mentales no sabemos pero han estado entrenando se dice que con normalidad en el caso de Bukai Osaka también ha estado participando no debería estar ausente para el partido del día de mañana y Takehiro Tomiyasu lo mismo de todas maneras lo ponemos en asterisco porque la vez pasada lo mismo sucedió con Eddie Enquetía y Martin Odegaard al final no aparecieron y a ver también si los guardan no deberíamos necesitar estos jugadores porque si pudimos con el Sevilla deberíamos poder con el Burnley no ganarles 4 a 0 5 a 0 pero ganarles 1 o 2 a 0 y ya está deberíamos vamos a ver que sucede con Mikel Arteta y su selección de jugadores esto sería para mí los destacados o deberían de serlo para el partido contra el Burnley Benjamin White tiene que volver a su mejor nivel tiene que recuperar y tiene que jugar de todas maneras también porque el que va a descansar es Tommy el que va a descansar es él el que no tiene convocatoria a la selección de Inglaterra tendrá algunos días de descanso junto con los otros que no participen Jorginho también en el medio campo de verdad que me está gustando mucho y creo que es uno de esos partidos que donde seguramente se nos tirarán atrás pero que no nos podrán cerrar los caminos porque tampoco es un equipo aplicado para cerrar los canales los espacios y Jorginho los puede activar bastante bien de la forma en que lo hizo a mitad de semana contra el Sevilla y en el frente del ataque me voy a ir con Bucayito Saka que después de este partido contra el Sevilla espero que nos regale un segundo partido a mucho alto nivel a muy alto nivel que permita que por ahí si es que está cerca Haber es otro Sar sigan activándose más sigan entrando más en dinámica y sobre todo que Kai Haber se vea beneficiado con ese circuito me voy por la zona derecha como siempre por la vieja confiable y espero que estos sean los que destaquen para ese partido bueno y en el caso del Barley vamos con James Trafford vamos con el guardameta del Barley porque creo que es lo más seguro lo más sólido lo más consistente desde que empezó la temporada pero tampoco es un portero ya súper afirmado vicario en ese sentido por ejemplo se nota que tiene mucha más experiencia y mucho más actitud para poder asumir el reto que le toca asumir en los Spurs y no estoy diciendo que no lo tenga el portero Trafford simplemente que a él le toca defender al Barley y el Barley necesita otro tipo de portero tal vez no digo que sea mal guardameta pero Trafford necesitas algo más Nick Powe por ejemplo era un gran súper ultra archi atajador y capaz de jugar y defender en su área pequeña porque estaba bastante bien resguardado en el caso James Trafford es un portero que le gusta jugar que le gusta salir que le gusta participar del circuito de la jugada y esto no le está ofreciendo el Barley por más que quisiera por lo menos no en la Premier League no se lo permite aún así válido por el esfuerzo y el intento del Barley de hacerlo en el medio campo voy con Josh Brownhill no me está gustando el arranque de temporada de Sanderberg aunque ha mejorado en estos últimos 2-3 partidos el arranque de Sanderberg es comprensible porque viene de la segunda división también está fuera de ritmo llegó sobre el final para el conjunto del Barley se comprende por eso es que me voy más con Josh Brownhill que tampoco es que le está rompiendo pero está mucho mejor asentado que su compañero noruego y finalmente en el frente del ataque me voy con Sekian Dooney porque tampoco hay mucho más me iría con Aaron Ramsey si estuviera por ahí el chico pero Sekian Dooney creo que es lo único que tendrán para el ataque no lo veo a Jay Rodríguez sinceramente no veo a Jay Rodríguez arrancando no en este partido Sekian Dooney es mucho más ágil es mucho más veloz puede apoyar mucho más en el ida y vuelta y tal vez en alguna presión eventual para poder aprovechar algún error de un error nuestro en salida bueno esos serían mis destacados y vamos a recordarles cuando es el partido porque me había olvidado yo también de recordarles este está los horarios nuestro señor David Raya va a estar en el arco y nuestro señor Gustavo Sima va a estar relatando el partido esperamos vivir un hermoso encuentro un hermoso triunfo donde David Raya esté muy calmado y al igual el señor Gustavo Sima también estén calmados porque su arsenal está jugando esté jugando bastante bien y sea suficiente para el triunfo ahí están los horarios para cada uno de sus países y los esperamos ya saben utilicen Fanatics ahí tienen el código de descuento que es eupost 39 euros y te llega completamente gratis apoya utilizando el enlace en la descripción de nuestro video muchas gracias a Fanatics y bueno vamos a ver cómo está la tabla muchachos la tabla ya andame la tabla ahí está la tabla la tabla dice que el arsenal pudo estar en primero pero no terminó en cuarto ¿por qué? cómo no odiar a los árbitros después de lo que nos sucedió el fin de semana otra vez en fin en fin en fin cuarto puesto para el arsenal con 24 unidades con la posibilidad aunque jugamos creo que a la misma hora si no me ah no no con la posibilidad de arrebatar el primer puesto si es que los Spurs no ganan juegan vemos ahora vemos ahora vemos el Burnley está en la penúltima plaza chicos no podemos ayudarlos así como no lo hicimos con el Sheffield lo mismo hay que aplicarle al Burnley lo que le aplicamos al Burnley al Sheffield hay que aplicárselo al Burnley es lo que toca es lo que corresponde esto también lo que corresponde es que el Wolverhampton haga algo contra esos Spurs vamos lobos vamos lobos que se caigan tempranito quiero empezar mi quiero empezar mi sábado súper contento con una derrota de los Spurs Arsenal Burnley Crystal Palace Everton Manchester United versus Luton Town ojalá que gane el United de verdad por la salud mental de nuestros amigos Red Devils de la comunidad de United a mi manera Burnley versus Newcastle partido para cerrar la jornada de día sábado y la del domingo está emocionante también porque tenemos todo un Aston Villa versus Fulham buen partido el que nos regalarán una y Marco Silva Brighton versus Sheffield United el Brighton tiene una oportunidad grande para volver al triunfo y el Liverpool versus el Brentford un Liverpool que viene de caer en Europa está furioso Jürgen Klopp porque lo pusieron al costado del baño a la conferencia de prensa mucha bulla estaba el baño era el baño o la cocina pobre Klopp Chilindrino Klopp West Ham versus Nottingham Forest partidazo cerrojo total ahí lo último que esperes sea fútbol champán vamos Taibu Aguonigi versus Mijail Antonio choque de fuerzas Chelsea versus Manchester City y estaremos junto con Mike y junto con Jairo también que se va a sumar al apoyo seguramente a Mike para este partido de Chelsea versus Manchester City el domingo estaremos haciendo directo a nuestro canal de Premiere Interactiva y bueno es hora de ver las posibles alineaciones tanto del Arsenal como la de el Barley empezamos con los visitantes porque Vincent Company con su gorrita mandará a esto James Trafford Bayer junto con esta sería la con Oshia con Dara Oshia Charlie Taylor debe ir por izquierda y Vitinho por derecha o tal vez no puede ser que no mande a Vitinho puede ser que mande a algún este central más creo que Roberts creo que es el nombre puede ser que manda Roberts puede ser que manda Roberts que es un poco más garantías defensivas Vitinho que te puedo decir de Vitinho a veces parece parece este Dani Alves y a veces parece Vitinho es un Vitinho pero no sé si se arriesgue por la velocidad tal vez sea bueno que lo ponga porque ya están viendo lo que sufrió el fin de semana Juanlu que no es no es veloz pero tampoco era lento entonces tal vez quiere equiparar eso con un jugador mucho más estable y puede entrar en eso en vez de que juegue Vitinho podría jugar como les digo Roberts en el medio campo estaría Sander Bear con Josh Brownhill en la izquierda Cole Osho por la derecha debería estar Gudmundsson y en el frente del ataque bueno en verdad media punta no se metería entre Brownhill y Sander Bear que ahí muy pegadito estaría Josh Kulen y arriba vamos con Zeki Amdouni creo que el sacrificado a diferencia de los partidos anteriores donde estuvo jugando Jey Rodríguez para intentar buscar un poco más de presión arriba y de generar más peligro al rival ponía Jey Rodríguez pero no creo que sea el del arranque y creo que se va con Josh Kulen jugadores o estilos momentos y lugares por donde creo que pudiera entrar el Burnley por ninguno sinceramente si me preguntan sinceramente creo que por ninguno este Burnley tiene posibilidades de penetrar a nuestro Arsenal si es que está bien parado tenerle por supuesto siempre siempre atención y respeto a ese medio campo entre Brownhill y Sander Bear pueden mandar un balón largo y también pueden ser bastante buenos para anular a nuestros interiores que hoy por hoy no son los mejores o no están en su mejor momento Martín Odega si arranca o Fabio Vieira el que arranca no es una garantía de que podrán imponerse en ese medio campo lo mismo Kai Haber Soleandro Trozar el que ingrese no nos da garantía ni siquiera lo mismo de Clan Rice en el duelo físico sí que creo que podemos imponer condiciones pero también también tienen buenos trabajadores para ellos en Kulen que es un jugador que es muy muy solidario para el ataque y para la defensa es muy solidario pero no es un gran medio campo creo que este medio campo debería el Arsenal poder dominarlo pero aún así va a acumular gente y no será fácil por lo cual nuestras bandas necesitan aprovechar tanto el espacio de Vitinho si es que está Vitinho o Roberts y la otra zona donde esté Taylor esto sería lo que puedo mencionarles respecto al rival poco más poco menos nuestro amigo Barneylista que siempre nos acompaña también sabrá que poco más poco menos se puede decir de este equipo del Barney pero nada a esperar que el Arsenal pueda entender que por más que el rival no tiene mucho tampoco tanto que ofrecer porque tiene lo suyo el Arsenal no puede confiarse y tiene que mandar para mí lo mejor que tenga Mikel Arteta para mí sería esta formación exactamente repetir lo que sucedió el fin de semana veremos si es que el regreso de Enquetía hace que se caiga de la convocatoria titular Leandro Trozar o que ingrese tal vez en reemplazo de Bukai Osaka o de Gabriel Martinelli para darles descanso un poco a los jugadores recuerden que Takehiro Tomiyasu tendrá un viaje bastante largo por lo cual podría ser que Mikel Arteta alterne un poquito y metería Sinchenko de arranque en vez de Takehiro Tomiyasu guay de todas maneras titular insistimos porque no tiene tanto trajín yendo a su selección pero ahora que venga la segunda parte de la temporada sí que va a tener mucho trabajo y sobre todo con la ausencia de Takehiro Tomiyasu cuando se vaya a la copa asiática en el medio campo no debería haber otras variantes estamos viendo un Declan Rice mucho más suelto con una posición de interior mucho más abocado al ataque que a la defensa lo cual está bien pero para eso tienes que garantizar que tu zona de Jorginho más el que lo acompaña debe ser sólida con Tomiyasu ha sido bastante sólido por eso es que Declan Rice ha podido soltar mucho más pero con Sinchenko no podemos dar esas garantías sin embargo ya estamos viendo que Mikel Arteta está buscando que Declan Rice tenga esa profundidad que por ejemplo logró encontrar con Granitxac y por la derecha debería estar Kai Havers se mantendría arriba Martinelli por la derecha Fabio Vieira si es que acaso quieren darle descanso a Bukayo Saka y tratar de evitar que con su selección no juegue más ojalá contra Malta y Macedonia el norte creo que no es necesario Bukayito y Leandro Trozar iría en el frente del ataque igual insisto el regreso de Enquetia y Martin Odegaard podrían cambiar la situación para Leandro Trozar y para Kai Havers sobre todo para Leandro Trozar creo que tendría mucha más disputa o mucha más posibilidad que Kai Havers pasar por encima de Martin Odegaard en fin vamos a ver que quiere hacer Mikel Arteta guardar jugadores o ir con todo yo iría con todo total con sus selecciones igual los van a utilizar aunque no sé de verdad me preocupa bastante vamos con los pronósticos pero primero vamos con los me gusta suscríbete al canal hazte miembro del paquete de conexión total y accede a la aplicación que tiene más de mil canales de todo el universo todo el universo de todo el universo te lo juro de todo el universo y todos los multiversos también y además tienes la plataforma de películas y series también todas todas las todos los multiversos todas toditas toditas y a un precio bastante accesible y además apoyas al canal que es lo más importante dale al botón unirse dale al botón unirse y apóyanos pronósticos mañana el Arsenal debería ganar si es que va con todo 3 a 0 4 a 0 ¿por qué no? la vez pasada me quedé corto con el Sheffield United y dije ¿por qué mi equipo no puede aspirar a ganar con goleada con contundencia ganar gustar y golear algunos no les gustó que en qué tía me tira hat-trick pero este partido debería ser igual el Barley tiene muy poco y lo que tiene no lo sabe utilizar bien porque recién está tratando de adaptar sus circunstancias recién se está tratando de adaptar a sus circunstancias company algo que debió ser tal vez desde que empezara desde que llegara en fin muchachos ese es mi pronóstico creo que 3 a 0 pongámoslo como base pero por qué no apuntara un poquito más pero 3 a 0 y un 2 a 0 como mínimo como mínimo creo que un 2 a 0 está bien trabajado porque el Barley va a jugar no me molestaría tampoco y es un 2 a 0 y he podido rotar jugadores que claro con 2 a 0 no se puede rotar tanto tampoco pero si arranqué con suplentes y gano 2 a 0 me doy por súper bien servido me doy sobre todo por bien servido y me da el aliento y el entusiasmo que por ejemplo me dio en la temporada esa que varios jugadores parecían estar desahuciados se acuerdan que en Ketia no daba para más que Holding ya no tendría oportunidad cuando quedamos eliminados de la FA Cup esa con camiseta blanca contra el Everton creo que caímos me sentía yo no tenemos nada en la banca yo espero que puedan este partido de Premier League así como contra el Sheffield pudieron resolverlo varios de los no habituales como titular espero que lo puedan resolver también si es que les toca a los jugadores qué pena que no esté Emilio qué pena que no estén varios pero es lo que toca el Arsenal no puede confiarse este fin de semana y tenemos que ganar ganers y aprovechar que este calendario ahora está o mejor dicho que este partido es bastante accesible y que por ejemplo el Chelsea y Manchester City seguro tendrán un partido más intenso y que ya al regreso la cosa se pone brava la última fecha FIFA queremos irnos contentos y con la ilusión de que nuestros jugadores seguirán luchando en la parte más alta de la tabla para volver y seguir ahí y también cerrar el puesto la clasificación a octavos de Champions gracias chicos nos vemos vamos Arsenal a ganar adiós un saludo